La noche pide sexo La noche pide sexo Quítate la ropa, quédate fuera Como boca a boca, tu y yo la bamba no te bailamos Si tu ritmo no toca y en una nube no transporta Así te gusta, puma, puma, puma Y la de la puka, la pura, si de la pura le gusta Que ella le roya y la puma Sexo, la noche pide sexo 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 Quítate la ropa, quédate fuera 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 Quédate fuera Quédate fuera Quédate fuera Quédate fuera Sexo, la noche pide sexo La noche pide sexo La noche pide sexo Quédate la ropa, quédate la ropa, quédate la Jackson Quédate la ropa, quédate fuera